Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, estoy ya fatal de la cabeza porque el caso de hoy me tiene loca, o sea me tiene, es la tercera vez que grabo este vídeo porque me frustro, apago la cámara y digo mira, luego lo hago, porque es muy complicado. Es un caso muy enrevesado y sobre todo es que tiene mucha política, tiene como muchas cosas detrás y me está costando muchísimo contarlo de una forma simple. Entonces pues bueno, he vuelto a reformular el guión a ver si esta vez es la vencida y encima creo que me brilla la cara, así que me voy a poner un poquito de polvo matificante, me vais a perdonar de verdad, es que estoy fatal, estoy ya perdiendo Loremus, os lo digo de verdad, ya perdonarme si hago cosas que no tienen sentido porque es que ya no sé qué hacer. La cosa es que este caso, claro, vamos a hablar de la política española evidentemente, es un caso que sucedió en León y de verdad es increíble porque a mí me, no sé, me da vibes de juego de tronos moderno porque es que hay como, no sé, corrupción, poder, dinero, pero no sé, vais a flipar de verdad que es un caso muy bueno, pero tiene muchísimas cosas detrás. El problema es que hay demasiada información y como que todo es relevante, entonces hay que hacer una criba porque si no estamos aquí esta mañana real. Entonces yo en esta ocasión sí que os digo, yo recomiendo infinito un documental que os digo exactamente ahora, es el documental de Justin Webster que lo podéis encontrar aquí en YouTube que está como dividido en capítulos o en la web de RTVE que también está ahí puesto. Antes estaba en HBO pero ya no está. Es muy muy bueno pero sí que es verdad que llega un momento que te satura porque hay muchísima muchísima información pero de verdad que si te interesa bien en este caso os lo recomiendo muchísimo. No me voy a enrollar más porque ya creo que he perdido el don del habla, te digo yo a ti que sí. Y nada, lo de siempre, si te gusta mi contenido me puedes tener en todas las redes sociales y todo esto, decirte que me voy a grabar cosas a sitios muy chulos así que ya sabes. Y también si te gusta mi contenido pues dale a hacer un like, compartir y todas las cosas. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, para situarnos en el caso de hoy nos vamos a ir a León. León se sitúa en Castilla y León y nos vamos al 2 de mayo de 2014. Estamos en España, por cierto. La protagonista del caso de hoy es Isabel Carrasco y esta mujer era expresidenta del Partido Popular en León. ¿Qué pasa? ¿Qué es el Partido Popular? Bueno, hace ya muchos años, yo diría que bastantes años, en España había bipartidismo, o sea, dos partidos mayoritarios. Había algunos los más pequeños, pero eran como los más grandes dos. A día de hoy eso ya no existe, pero antiguamente, bueno, antiguamente, hace algunos años teníamos el PSOE y el PP. Estamos hablando del PP que es un partido de derechas. Bien, pues esta mujer ya os digo que era la expresidenta del Partido Popular en León, en este lugar que te estoy diciendo, y ella estaba caminando por la pasarela peatonal del río Bernersheim a las 5 y cuarto de la tarde aproximadamente. Ella estaba cruzando esta pasarela o este puente peatonal para dirigirse a la sede del PP que estaba en el otro lado, porque esta tarde se iba a dirigir a un mítin político que se iba a realizar en Valladolid y que lo iba a hacer o lo iba a presentar, por así decirlo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno en aquellos años, evidentemente del PP. Antes de seguir contándote qué es lo que sucede ese día, te voy a hablar un poquito de quién es esta mujer. Isabel Carrasco Lorenzo tenía 59 años para el momento de los hechos y nació el 4 de marzo de 1955. Ella nació en Santibáñez de Bernesga y se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1980. Y en 1980 comenzó a ejercer como inspectora de finanzas del Estado, teniendo como primer destino Vigo y posteriormente en León. En octubre de 1987 fue nombrada delegada territorial de la Junta de la provincia de León hasta septiembre de 1991, donde nací yo. Basta. A partir de esta fecha regresó a sus funciones de inspectora de Hacienda, o sea, guau la tía, como jefa de unidad regional de inspección de grandes empresas y patrimonio en el ámbito de Castilla y León. En 1989 empezó a impartir clases de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de León, lo cual se promulgó durante dos años. Fue consejera de Economía y Hacienda en la Junta de Castilla y León desde el 11 de julio de 1995 y procuradora de las Cortes de Castilla y León. En diciembre de 2004 fue elegida presidenta del PP en León, siendo la primera mujer en asumir este cargo. Entonces, evidentemente, como estás pudiendo observar, la tía era increíble, o sea, una tía súper dedicada a su trabajo, súper dedicada a la política, una mujer que no tenía miedo a tirar adelante en un mundo de hombres, o sea, esto es una realidad como una casa, y sobre todo era una mujer que le gustaba, le gustaba provocar, ¿no? O sea, tanto con sus palabras, porque ella era muy tajante, era tajante para con sus seres queridos, pues imagínate para los contrarios. No tenía problemas en pelear contra sus propios compañeros de partido para ella subir hacia adelante, y esto es una cosa como que lo vemos normal en hombres, ¿no? Al final decimos mente de tiburón, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando le toca ser, o cuando una mujer es así, lo vemos distinto. Y es que sí es verdad que cuando analizamos un poco la figura de esta mujer vemos que, pues cometió algunos errores, o al menos no lo hizo del todo bien en algunas ocasiones, o sus formas, mejor dicho, no eran las mejores, pero sí que es verdad que no paro de preguntarme si ella hubiera sido un tío, no creo que se lo hubiera juzgado tanto. En el documental del cual te estaba nombrando hace un momento de Justin Webster, hay una compañera suya, hay una entrevista de una compañera suya, donde dice que ella además, Isabel Carrasco, cuando tenía reuniones, de esas reuniones con personas muy importantes de la política, y sabía que iba a ser la única mujer, la tía, es que tenéis esta foto que os voy a enseñar a continuación, se plantaba una minifalda y se ponía collares, como el que estáis viendo a continuación, o sea, la tía era bastante, bastante crack, pero sí te tengo que contar que hizo cosas bastante cuestionables. Y es que lo que la gente decía acerca de Isabel Carrasco es que, aunque sí es verdad que hizo muchas cosas por León, era una mujer que era muy querida, el León, y muy conocida por la gente, ¿estabas con ella o estabas contra ella? No había medias tintas, ¿no? No había grises en la relación que tuvieras con esta mujer. Y es que para que os hagáis una idea, al día siguiente de los hechos tan brutales que os voy a contar a continuación, en el lugar donde esta mujer perdió la vida, porque sí, Isabel Carrasco perdió la vida, mejor dicho, le quitaron la vida, alguien hizo un graffiti donde ponía aquí murió un bicho. Así que vamos a hablar de lo que sucedió, ¿qué le pasó a Isabel Carrasco? Como te he dicho, 12 de mayo, ella está cruzando la pasarela esta peatonal que está cruzando el río Bernesga, y por el otro lado de la pasarela está cruzando un matrimonio, un hombre y una mujer jubilados. Bien, detrás de Isabel Carrasco está caminando bastante cerca de ella una mujer que va deprisa y que tiene la cara tapada. El matrimonio de jubilados están viendo de cara a esta mujer que va detrás de Isabel Carrasco. Por cierto, este matrimonio conoce Isabel Carrasco de verla por la tele, por los meetings, por las historias, no de conocerla de dos besos, pero la conocen, ¿no? Y como ven a la mujer que hay detrás de ella, piensan que es su escolta, porque al final ella está metida en política, pues es normal lo que tenga escolta. Entonces llega un momento donde se cruzan, ¿no? Se está cruzando este matrimonio Isabel Carrasco y la señora. En el momento en el que hay este cruce, la señora que tiene el fular en la cara y que no se le ve la cara por este pañuelo, saca una pistola y le dispara a Isabel Carrasco por la espalda. Este primer impacto estaría dirigido de la espalda hacia el corazón, siendo este primer disparo mortal de necesidad. En este preciso momento los jubilados se quedan quietos, no entienden lo que está pasando. Es más, en un principio, tanto estos dos jubilados como la gente que había alrededor, que tampoco había mucha gente, pensaban que esto era un petardo, perdón. O sea, se asustaron todos, se quedaron quietos. Vieron como Isabel se cogía aquí y caía lentamente hacia adelante. Tan fuerte se agarró, con tanto dolor se cogió del pecho, que a pesar de la ropa que tenía en sus uñas, tenía células epiteliales. O sea, como que se arrancó la piel del dolor que le causó eso, el disparo quiero decir. Pero esto no se acaba aquí. Después de que Isabel cayera al suelo, esta mujer que tenía el pañuelo en la cabeza, da dos disparos más. Uno en la mejilla y otro le entraría por la parte de la nuca. Según los forenses, a posteriori dirían que ese segundo disparo sí que lo sintió Isabel. Ella estaba consciente en este momento, así que agonizó unos segundos. Pero este último disparo no era, el tercero no era necesario porque ella ya iba a perder la vida. Después de estos dos disparos, esta mujer que tenía el pañuelo en la cabeza que acaba de hacer esa cosa tan atroz, se guarda el arma, se muerde con los dientes del pañuelo para que no se le caiga y sale corriendo en dirección, bueno, caminando sobre sus pasos. Algo muy importante es que esta mujer tenía una leve cojera. Quedaros con esto porque sería muy importante. Esta pareja de jubilados se quedan unos segundos así porque cuando la mujer gira, por unos segundos este matrimonio pensaba que ellos iban a ser los dientes. Estaban tan cerca que la mujer vio como la cabeza de Isabel rebotaba al recibir los impactos de bala. O sea, fue algo demasiado fuerte. Este caso se hubiera convertido en un crimen perfecto si no fuera porque este matrimonio de jubilados, el señor era Pedro Mielgo, se llamaba Pedro Mielgo y era ex policía, experto en seguimiento. Entonces, a pesar de que estaba jubilado, tenía, sabía lo que había y dijo, no, no, esto no se puede quedar aquí. Agarró a su mujer del brazo y le dijo, llama al 112. La mujer que vivía toda la vida, había vivido toda la vida con un policía, dijo, no te preocupes. Y los dos era como que solos comenzaron a hacer lo que sabían que tenían que hacer. Pedro Mielgo permitió que esta mujer, que acababa de disparar a Isabel, tuviera un poco de ventaja. O sea, al fin y al cabo llevaba una pistola, entiéndeme. Entonces, su integridad iba primero. Entonces, vio como esta mujer hacía una llamada. Hizo una llamada, colgó, pero ella seguía caminando. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que esta mujer tenía una leve cojera? Vale. Esto sería fundamental para que Pedro Mielgo, este señor, no la perdiera de vista. Esto hizo que él pudiera encontrarla todo el rato. Y es que en este momento, ella sale de la pasarela y comienza a, pues, intentar camuflarse entre toda la gente e ir caminando por las callejuelas. Pedro Mielgo la seguiría, en varias ocasiones se perdería, ¿no? O sea, como que la perdería de vista. Y él, mientras tanto, también llamaría al 112. El 112 ya estaba enterado, ya sabía lo que había pasado porque su mujer desde el puente también había llamado. Cabe aclarar que en este momento, prácticamente todo León, por no decir toda España, ya se había enterado de lo ocurrido. Era algo fortísimo. O sea, es que, ¿qué te digo? No es como que le hagan eso al presidente del gobierno, entiéndeme, pero una persona muy cercana al presidente del gobierno. O sea, fue un caso muy, muy sonado. Como te estaba diciendo, Pedro Mielgo, pues, persigue a esta mujer hasta la esquina de Lucas de Tui. En este momento pasa un coche patrulla. Pedro Mielgo sale como de la carretera, no, de la acera, a la carretera parando al coche patrulla y señalando a la mujer que él ha estado persiguiendo todo el rato. A su vez, aparece un coche Mercedes, conducido por una chica joven que dice ser la hija de la mujer que Pedro Mielgo ha estado persiguiendo todo el rato. Estas dos mujeres comienzan a decir que Pedro Mielgo está loco, que se ha equivocado, que ellas no han hecho nada. Bueno, sobre todo la señora mayor, ella no ha hecho nada. Y la policía está como mirando a estas tres personas discutir. ¿Qué pasa? Que esta señora mayor, que supuestamente ha estado persiguiendo, Pedro Mielgo, y la chica que se ha bajado de el Mercedes, efectivamente son madre e hija, pero es que además son la mujer y la hija del jefe de policía de Astorga, el león. Entonces es como, a ver, no creemos nosotros que estas dos chicas mujeres bien vestidas, familia de policía, hayan hecho nada malo. Pero Pedro Mielgo está requer, 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 que no, que es ella, que es ella. Y empieza a decirles, cuidado que tiene una pistola en el bolsillo, en el bolso. Pero en el bolso no había ninguna pistola. Aún así, dada la insistencia de Pedro Mielgo, por eso te digo que sin este señor este caso no se hubiera resuelto. Gracias a la insistencia de este señor, se las llevan las dos a la comisaría, teniendo en cuenta que las dos son mujer e hija de inspector el jefe de policía. O sea, es que este caso escaló a unos niveles tan fuertes. Bueno, te los voy a presentar mejor dicho, ¿vale? Antes de continuar, ella, la madre, la mujer más mayor, la que supuestamente ha disparado a Isabel, quien tenía esa leve cojera, es María Monserrat Ascensión González Fernández de 55 años. Y su hija era Triana Martínez González de 35. Y pues, como ya te había dicho, eran madre e hija, ¿no? Y efectivamente, cuando llegan a la comisaría, Monserrat les dice a los policías, sí, yo he acabado con la vida de Isabel Carrasco porque ella arruinó la vida de mi hija. ¿Qué es lo que había pasado? Una mujer normal y corriente, una mujer de bien, una mujer con un nivel económico bien también, conocida en todo el pueblo, ¿por qué había hecho algo así? Y es en este momento cuando se destapa una trama, amiga, una trama que es que vas a alucinar. Entonces, madre e hija, Monserrat y Triana, militaban las dos dentro del Partido Popular en León, ¿vale? O sea, militaban significa no es que solamente estaban, eran de ese Partido Popular, sino que formaban parte de las listas, o sea, eran personas relevantes dentro del partido. Es más, Triana cobraba un sueldo porque trabajaba también para el Partido Popular en León. Aparte de esto, ella, por puro enchufismo, porque cabe decir que Triana tenía, siempre ha sido una persona con un carácter muy lánguido, muy, ¿sabes? Entonces, ella sí que es verdad, pues que tenía una carrera de ingeniería en telecomunicaciones, pero siempre tuvo ayuda para poder entrar en los sitios. Estamos hablando del 2014, una época donde había muchísimo ensufismo y sobre todo dentro de ayuntamientos y whatever. ¿Qué pasaba? Que ella, aparte de estar metida en el PP, ser prácticamente la ayudante de Isabel Carrasco, también pudo entrar a trabajar en un puesto que se creó dentro de la Diputación de León, que era básicamente la de asistir a los ayuntamientos o las redacciones de proyectos como redes sociales, infraestructuras de telecomunicaciones, banda ancha o televisión digital terrestre. Esto quiere decir que se creó el puesto de Triana para comenzar con las obras de el TDT. ¿Os acordáis cuando se hizo el cambio de TDT? El tema de la televisión. Pues ella estaba ahí para básicamente dar el visto bueno a las obras públicas que se van a hacer para el tema de la televisión digital terrestre. Bien, ahora tenéis que estar muy atentos porque lo que voy a contar es un poco enrevesado. El problema de todo esto es que el puesto que tenía Triana dentro de la Diputación no era una plaza fija, o sea, ella no era funcionaria. Entonces, ¿qué es ser funcionario? Según Google es un funcionario es quien desempeña profesionalmente un empleo público. Los funcionarios participan en la administración pública o del gobierno y acceden a su condición a través de una elección, nombramiento, selección de empleo, como es en este caso unas oposiciones. Entonces, la Diputación de León le promete a Triana una plaza fija, le prometen ser funcionaria y seguir haciendo el trabajo que ella está haciendo, pero siendo ya fija. Pero para ello tiene que hacer unas oposiciones, tiene simplemente que aprobar unas oposiciones y esta plaza será suya. Vuelvo a repetir, estamos en un momento donde había mucho enchufismo laboral y resulta que la protagonista de nuestro caso, lastimosamente porque lo que le pasó fue horrible, Isabel Carrasco se vio involucrada en un escándalo terrible hacía ya unos cuantos años. Decían que cobraba dietas que no le pertenecían, que cobraba dinero en B y el mayor de los escándalos es que en unas anteriores oposiciones las personas que salieron primeras en las listas, las personas que aprobaron esos exámenes, esas oposiciones, con notas hiper altas, dieces, nueves y medios, ochos, eran todos familiares, amigos o militantes del PP. Entonces, entiéndeme, Isabel Carrasco se vio envuelta en un escándalo increíble. Pero se sabía, todo el mundo sabía que ella favorecía a quien le daba la ganancia. Entonces, tenemos que, por un lado, la administración pública le está diciendo a Triana, tú vas a tener este puesto, solamente tienes que aprobar estas oposiciones. Y por otro lado, Triana era amiga de Isabel Carrasco. Entonces, Triana está completamente tranquila porque sabe que su amiguita, Isabel Carrasco, le va a ayudar en las oposiciones. Y esto lo sabemos porque el día antes de las oposiciones, Triana le escribe a Isabel y le dice, hola, mañana es el examen, ¿me puedes ayudar, por favor? Ella esperaba que Isabel le diera las respuestas. Pero eso no ocurrió porque, al parecer, se enfadaron. Meses antes hubo un enfado, entre ambas, básicamente porque Triana cayó en unas irregularidades de las cuales no voy a entrar, no por nada, sino porque entonces me estoy aquí 50 años. Y es que yo ya te he contado que Isabel era una persona muy tajante y se enfadó con Triana y ya no le quiso ayudar. Llega el momento del examen, Triana pensaba que su amiguita Isabel le iba a ayudar, no le ayudó y ella no salió la primera de las listas del examen de las oposiciones. Salió otra persona. Esta primera persona no quiso el puesto. El puesto que le habían prometido a Triana no lo quiso. Dijo, no, no quiero ser funcionario. Y la siguiente persona que le tocaba ser, o sea, estar en este puesto, era Triana. ¿Y sabéis lo que hizo Isabel Carrasco? Dijo, no, este puesto, este puesto que se había creado de ingeniera de telecomunicaciones que la propia diputación le había prometido a Triana, se quita. Ya no hace falta una ingeniera de telecomunicaciones en la diputación y quitan ese puesto de trabajo. ¿Qué te parece? En este momento Triana está tristísima porque se da cuenta de que no le han favorecido y en este momento como que pierde el trabajo y ella siente que toda la gente que le había estado ayudando, toda la gente del PP que había estado con ella, ya le da la espalda. Y aquí os tengo que hablar de la relación que tenían madre e hija. Y es que bajo mi punto de vista, Montserrat y Triana tenían síndrome de dipo. O sea, es una relación tan heavy la de estas dos. Es más, cuando a Triana le interrogan, no se refiere a mi madre, dice mamá. O sea, es muy fuerte como una mujer de 35 años para ese momento habla de esa forma de su madre. Debido a esta relación que tenían tan tan estrecha, Montserrat se da cuenta que Triana comienza a estar cada vez más triste por lo que le ha sucedido. Ya no es la chica divertida y sonriente que era antes y Montserrat se comienza a obsesionar con Isabel. Y a partir de ese momento se jura que va a acabar con su vida. Cuando comienzan las investigaciones de este caso, cuando ya Montserrat y Triana están detenidas, van a la casa de Montserrat, la policía va a casa de Montserrat y encuentran un montón de recortes de prensa de Isabel en plan locas. Cada vez que Isabel salía en prensa recortaban la noticia y la guardaban. Y además encuentran un montón de, bueno, dos, mejor dicho, un montón no, dos pistolas, revólveres en este caso, y muchísima munición. O sea, estamos hablando de una mujer, una ama de casa. Sí es verdad que su marido era policía, pero el arma no era reglamentaria. O sea, estaba comprada en el mercado negro. ¿Cómo era posible que una mujer ama de casa encontrará una pistola en el mercado negro? Pero vamos a seguir hablando de la pistola. Sí es verdad que en casa de Montserrat se encontró una pistola que no fue con la que se disparó a Isabel. Con la que se disparó Isabel no se encontró en un principio. No estaba. La hicieron desaparecer. Yo te he contado que cuando Pedro Mielgo señala a, en este caso, a Montserrat, les dice, mirad en el bolso, cuidado que tiene una pistola, pero en el bolso no había ninguna pistola. Como todo esto ocurre en la pasarela que cruza el río Bernesga, pues la policía piensa que quizá lo que hizo Montserrat cuando estaba huyendo era tirar la pistola al río. Este río fue drenado y ahí no se encontró absolutamente nada. Así que lo que hizo la policía fue juntar a madre e hija en el calabozo y preguntarles dónde estaba la pistola. ¿Y qué es lo que pasó? Que Montserrat tenía un instinto tan grande de protección hacia su hija que desde el primer momento no paró de decir todo el rato que ella era la culpable de todo. Y que no buscaran en el río porque en el río no estaba la pistola. La pistola la tenía una tercera persona. En el momento en el que Montserrat dice esto, Triana salta y le intenta callar a su madre en plan, mamá, calla, 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 calla. Y es que la policía comienza a preguntarles qué es lo que estaba pasando y les acaba, son sacando que hay una tercera persona implicada en todo esto. Y es que cuando piensas que este caso de por sí es complicado, no te preocupes que se complica todavía más. Y es que a las 72 horas posteriores al crimen una oficial de policía local, repito, una oficial de policía local llamada Raquel Gago se pone en contacto con sus superiores y les dice que en el interior de su coche ha encontrado un bolso, un bolso que no le pertenece y en el cual hay un revólver que tiene la pinta de ser con el cual han acabado con la vida de Isabel Carrasco, que no sabe cómo ha aparecido ahí. La policía, ya esto le parece un poco raro lo que está contando esta policía, Raquel Gago, pero lo más fuerte de todo es que Raquel Gago y Triana eran íntimas amigas. Así que en el momento en el que llaman a declarar a Raquel Gago a la comisaría, ese mismo día es detenida por ser cómplice. Te voy a contar qué es lo que se cree que sucedió. Lo que sucedió es que Montserrat acaba con la vida de Isabel en esa pasarela, se va corriendo, hace una llamada por teléfono al teléfono de su hija, alto aquí, os voy a dar un detalle que será más importante en unos segundos. No el teléfono normal y corriente en aquel momento, su hija tenía un iPhone 4, a ese número no, a un teléfono prepago que tenía desde hacía dos años. Le hace una llamada perdida que básicamente entendemos qué significa que el pollo está en la cazuela, o sea, básicamente he ejecutado el plan. Sale corriendo, le persigue Pedro Mielgo, ya lo sabemos todo eso, pero hay un momento donde Pedro Mielgo pierde de vista a Montserrat. En ese momento Montserrat coge el bolso donde sí tiene la pistola y la tira a la entrada de un parking. Ya sabéis que los parkings tienen como, ¿sabes? Te meten para adentro, ¿no? Pues lo tira ahí dentro y se va a correr. Lo que Pedro Mielgo no sabía es que Triana estaba esperando, lo tenía todo planeado para recoger el bolso y encontrarse casualmente con Raquel Gago. A Raquel Gago le dijo, abre el coche y metió la bolsa, bueno, el bolso en este caso, con la pistola dentro del coche de ella. Y después de eso Triana corriendo se encontraría con su madre y ahí aparecería la policía y todo lo que ya sabemos. Así que todo esto sí estaba al parecer planeado. Sin embargo, según Raquel Gago esto no era así. Sí es verdad que en un momento dado se encuentran Raquel y Triana pero en ese momento Triana le dice, tienes el coche abierto y Raquel no sabe si esto es una pregunta o una afirmación. Así que entiende que es una afirmación y le da a cerrar el coche. Pero como el coche estaba cerrado, lo que hace realmente es abrirlo con el mando, entiéndeme. Y en ese momento, sin que Raquel se diera cuenta, le mete dentro el bolso con la pistola. Y Raquel como no se da cuenta de todo esto, pues tarda dos días en darse cuenta de que hay un bolso con una pistola dentro de su coche. Inmediatamente después Triana le dice, bueno Raquel, me voy a la frutería, luego nos vemos. Y ella se daría cuenta de todo esto. Es como que traicionan o meten en todo este volado a Raquel. La justicia, yo os digo que no se creería esta versión de Raquel Gago. O sea, todo el mundo creía que Raquel estaba metida en el ajo también. Pero es que aquí hay algo inexplicable. Y es que Triana y Montserrat tenían algo en contra de Isabel Carrasco. Había un odio en contra de ella. Pero Raquel Gago no. Raquel Gago no tenía ningún problema en contra de ella. Es más, Raquel Gago dos días antes cubrió, siendo policía, cubrió el funeral de Isabel Carrasco, ya que fue un funeral tan multitudinario que al final pues va la policía y estuvo ahí. Pero por contrapartida, el día de los hechos, Raquel, Triana y Montserrat desayunaron juntas. Además, ya os he dicho que Raquel y Triana eran muy amigas. Con todo esto vamos a ir al juicio. Vamos a ir rapidito al juicio porque os voy a contar unas cosas más aparte de todo esto. Espero que me estéis siguiendo el hilo porque es una absoluta locura este caso. Nos vemos el 19 de enero de 2017. El momento de hoy comienza el juicio. Y el juicio fue por jurado popular. Desde el primer momento, y como ya había estado haciendo Montserrat desde el principio, ella dijo que la culpable de todo era ella, era Montserrat, para evitar que su hija Triana fuera a la cárcel. Sin embargo, se acabó demostrando que las dos estaban metidas en el ajo y que las dos lo habían planeado absolutamente todo. Sin embargo, hubo una estrategia por parte de la defensa de Raquel, y es que ella testificó en el juicio diciendo que Isabel Carrasco la intentó forzar para tener algo las dos juntas. Y cuando ella, Triana, dijo que no, no, no quería tener nada. Porque Triana decía que le intentó besar, que Isabel le intentó besar. Y cuando ella dijo que no, básicamente Isabel le dijo, yo de ti me dejaría porque tienes mucho que perder. Diciéndole, si no te dejas, no te voy a dar el puesto de funcionario. Pero nadie se creyó esa versión, aunque vete tú a saber. Finalmente, fueron condenadas madre e hija. En el caso de la madre, fue condenada a 22 años de prisión como autora material de los hechos. Los delitos eran acabar con una persona con el agravante de alevosía, ir contra la autoridad y tenencia ilícita de armas. Por su parte, su hija fue condenada a 20 años de prisión por los mismos delitos en este caso, quitando el agravante de que ella no lo hizo materialmente, pero como cooperadora necesaria para cometer el crimen. Y en el caso de Raquel Gago, fue muy heavy, porque es que, si es verdad que todo era muy extraño, si es verdad que ella era muy cercana a Triana, pero no se pudo demostrar que tenía ella en contra de Isabel Carrasco. No había un motivo. Entonces, en un principio se le dieron 5 años de cárcel, se la echó de ser policía, o sea, ella no puede volver a ser policía, pero más tarde su condena fue revisada y se elevó a 12 años, considerando que el agente policial no fue encubridora, sino cómplice del caso. Sin embargo, esta condena de 12 años la recurrió, Raquel y su abogado la recurrieron, y llegó al Supremo, quien, en vez de bajarle la condena, la subió a dos años más, por tenencia ilícita de armas. Era policía, o sea, quiere decir, entiendo que cuando era policía pues tenía que tener un arma reclamentaria, pero siguieron considerando que ella era cómplice y además que el arma que se encontró en su coche no la tenía que tener, así que ese delito le subió dos años más. Finalmente, su condena fue otra vez revisada y a día de hoy es la única de las tres que está fuera de la cárcel. Realmente ya en libertad condicional, dado pues que ha podido disfrutar de sus permisos penitenciarios. Bien, en este momento tenemos el caso cerrado. Yo os digo que hay un montón de detalles más, bastante truculentos, como llamadas que no acaban de coincidir y todo eso, pero que no me voy a meter en eso porque si no os digo que estamos hasta mañana. Pero aquí viene una cosa. Muy heavy. Y es que ya Raquel Gago dijo en una... Bueno, cuando salió del juicio, que ella no podía decir nada porque era una cabeza de turco. Porque este caso involucraba a muchísimas más personas. Y es que yo os he contado antes que hay un documental muy interesante que el director es Justin Webster y te he estado contando todo este rollo al principio, ¿no? Vale. Pues cuando el caso ya está cerrado, este señor se da cuenta de una cosa muy importante que yo ya te he contado, no sé si has estado atenta. Y es que Triana tenía un teléfono prepago desde hacía dos años. Resulta que ese teléfono prepago no fue analizado por la policía. Pasaron por alto. En ningún momento lo quisieron analizar. No se le preguntó por qué tenía un teléfono prepago. Bueno, sí. El propio abogado, el propio abogado de Triana, le preguntó por este teléfono prepago y ella explicó que es que tenía un novio que estaba hablando con un muchacho, un hombre realmente, y que hablaba muchas horas con él y llegaban facturas bastante grandes a casa. Y entonces, como su padre era policía, no quería tener conflictos con él, decidió comprarse un teléfono prepago para seguir hablando con esta persona. Entonces, el director del documental hace un análisis y descubre que Triana estaba hablando muchísimas horas con una persona muy importante dentro del Partido Popular. Triana llamó 247 veces a Luis Estebanez, asesor de la presidencia de la Junta de Castilla y León en ese momento. Estas llamadas incluyen una particularmente larga realizada la víspera del caso, la víspera de cuando se acabó con la vida de Isabel. Quiero aclarar que Luis Estebanez estaba metido en el mismo partido político que Isabel Carrasco. Sin embargo, eran enemigos. Los dos querían escalar posiciones. Luis Estebanez quería tener el poder que estuvo teniendo Isabel Carrasco todos estos años. Lo fuerte de esto es que Justin Webster pues utilizó o mejor dicho pidió la ayuda a fiscales, policías, abogados de la defensa, de todos para hacer este documental. Y también le pidió a Luis Estebanez que participara en este documental, pero solamente recibió evasivas por su parte. Se sabe entonces que ese noviete que tenía en este caso pues Triana era este hombre, un hombre bastante mayor. Y lo más fuerte es cómo es posible que en toda esta investigación no se haya pasado por alto realmente que Triana tenía un teléfono prepago y que se pasaba la vida hablando por teléfono con una persona tan importante del PP. Y es en este momento cuando aparecen muchas incógnitas. Puede ser que a Montserrat y a Triana les ayudaran para quitarse de en medio a Isabel Carrasco porque volvemos una vez más al principio cuando Isabel Carrasco perdió la vida al día siguiente donde ella donde a ella le quitaron la vida apareció la pintada de aquí murió un bicho. O sea, había mucha gente que no soportaba a Isabel Carrasco y que le suponía una figura muy conflictiva dentro de todo este poder que había dentro del PP. Y es que hay muchas personas que se siguen preguntando cómo es posible que Montserrat encontrara una persona que vendiera en este caso pistolas en el mercado negro. Y es que cuando se le interrogó a esta mujer a Montserrat ella dio un nombre y un apellido. Un nombre y un apellido de una persona que la policía ya tenía fichado como un delincuente que vendía este tipo de cosas. Sin embargo, muy convenientemente cuando los agentes fueron a detenerle este hombre hacía ya algunos años que había perdido la vida. Así que era imposible, era completamente imposible que ese hombre le hubiera vendido armas a Montserrat. Y por esto nos sobrevuela la sombra de la duda de que quizás gente importante del PP ayudó a estas dos a cometer todo esto para quitarse a un peso tan pesado como era Isabel Carrasco dentro del PP y que Raquel Gago era nada más y nada menos que una cabeza de turco en todo este embolao para justificar finalmente lo que sucedió. Evidentemente esto último que acabo de contar lo cuenta Justin Webster o sea esto no es cosecha mía y por supuesto todo siempre presuntamente. Y pues hasta aquí el caso chicos es un caso ultra enrevesado por fin lo he podido acabar de verdad o sea lo digo de verdad que no me lo estoy inventando que he intentado grabar este caso tres veces con más info porque tengo otro guión con mucho más info pero es imposible o sea tendría que hacer cuatro partes y nos perderíamos porque hay mucho político ahí dentro pero o sea que fuerte todo lo que se destapó ahí en León me voy delante del aire acondicionado un rato chicos porque me suda hasta la bebitilla estoy muerda de calor espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que es lo que os ha parecido nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara chau chau chau